Recuerdo tus besos Lo siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí Voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada Busca ver qué pasa Estés en donde estés Ya no puedo prometer Ni un tal vez La vida sigue andando Y yo también Estés en donde estés Desenreda todo lo que sea al revés Porque el destino solo escucha una vez Bandido, el olvido Que se llevó tan lejos nuestro amor Kilómetro a kilómetro a... No queda tu huella No hay vuelta por la calle en la que voy Hoy más que nunca sé quién soy Si algo queda Queda entre los dos Solo en la memoria Vive nuestra historia Estés en donde estés Ya no puedo prometer Ni un tal vez La vida sigue andando